Es una historia fascinante y por eso hemos querido traer a sus protagonistas, ya las habéis visto, están con nosotros las monjas que evitaron el robo. ¿Qué tal, hermanas? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos sin pecado concedidas. Buenas tardes. ¿Cómo debo dirigirme a ustedes? Bueno, pues yo soy la madre superiora y ella a la vista está, que es la inferiora. Me hace falta que se lo explique, ¿no? Bueno, ella pobre, pues ha crecido lo que Dios nuestro Señor la ha dejado crecer. Es pequeñita, pero tiene muy mala leche, como toda la gente pequeñita. Es que es más mala leche que los indios tiene ella, sí, la pobre. Bueno, cuéntenme, hermanas, ¿cómo sucedieron los hechos? Bueno, se lo empiezo contando yo, ¿qué pasa si la superiora? Pues como ha dicho el joven del vídeo, pues yo vi a un hombre que estaba revolviendo un cajón ahí en nuestras estancias, ¿no? Entonces, llamé corriendo a la madre inferiora, que es mucho más bruta, y las tres fuimos a la sala del rezo. Y yo le dije, hombre, que robar es pecado, que eso no tiene que hacerlo, porque Dios se va a poner de muy mala leche como la monja inferiora y se pondrá muy triste. Claro. Y yo le di dos hostias. Consagradas. No, no, que consagradas. A mano abierta. Vamos, se le quitaban las ganas de robar para toda la vida. Sí, porque la madre inferiora, pues ya le digo yo, que es que tiene un pronto muy malo, ¿sabes? Le llamamos a ella Sorsenager. Porque ella es muy de sacar la mano a paseo, ahí a lo hermana mayor. Ella los endereza, los endereza, a las ovejas de escarrías las mete en vereda, pero rápido, pero todo lo hace para que las jóvenes tengan un futuro mejor, que ellas encuentren su paz, su tranquilidad y su cosa, ¿verdad, hermana inferior? Y encuentren dos hostias, de verdad, que a veces no vienen mal. También, sí. Muchas gracias, de verdad, por venir a zapeando, a contarnos el suceso. Así fue, así fue. Sí, sí, claro. Con Dios. Tal cual. Eso, y vayan con Dios. Que Dios les bendiga a ustedes también, son muy simpáticos. Gracias. Estaban ocupadas.